Buenas noches amigos y amigas, que bueno realmente que estén con nosotros atendiendo esta cita, porque hoy vamos a hablar sobre la urgente necesidad de hacer una reforma integral al sistema de pensiones. Tenemos a dos buenos amigos que saben mucho de esto, Roger Gutiérrez de la Unidad de Trabajadores. Roger, bienvenido. Gracias por la invitación, esperamos contribuir un poco más al asunto de las pensiones. Y también Santos García de la Unidad de Trabajadores, bienvenido Santos. Sí, muy buena noche, gracias por la invitación. Creemos que estamos ante una situación sumamente complicada en la que las y los salvadoreños debemos de jugar un papel importante, protagónico en la búsqueda de solución a este problema, que si bien es cierto la población no le está dando toda la importancia porque desafortunadamente no hay un proceso de educación previsional, pero este es un gran problema que si no se resuelve en esta oportunidad, yo creo que vamos a pagar una factura extremadamente grande como país y lógicamente como ciudadano. Bueno, de hecho estamos pagando una factura sumamente grande por aquel error que se cometió fue en 1996 y que se concluyó en el 98 y empezó a operar en el 98 y creo que para nadie es un secreto que la actual situación del sistema de pensiones tiene dos graves problemas. Uno con baja cobertura y los bajos montos de las pensiones y el segundo tiene que ver también con la sostenibilidad económica, con la sostenibilidad de la economía a corto y a largo plazo. Vamos a ver, quisiera que me hicieran un diagnóstico en términos generales y luego vamos a ir profundizando en algunas cosas porque como usted dijo la ciudadanía tiene que ser una participación activa, esto no nos podemos quedar de brazos cruzados, nos importa a todos, a todas, es decir, a usted que nos está viendo y que es empleado, pues ya nos estamos quejando de esto que permitimos hace algún tiempo, ahora tenemos una oportunidad de oro. Roger, comenzamos contigo para hacer un diagnóstico. Sí, bueno, para tratar de llevar siempre el nivel de comprensión que se pueda ayudar a nuestra querida población. El sistema de pensiones es un sistema de protección social que nosotros como trabajadores y trabajadoras lo que queremos es que se rescate nuevamente el derecho humano que es estar con una protección social hacia la vejez, invalidez y muerte. Entonces nuestra propuesta de alguna forma recoge un tanto esa humanización que debe de rescatarse porque claramente el sistema de cuentas individuales administrado por las administradoras de pensiones es un negocio. Están viendo el derecho a la vejez como una mercancilla. Entonces sobre esa base, ¿cómo rescatamos el componente humano para que la parte de debilidades que tiene el sistema, como bien lo señala usted, de los problemas de cobertura, bajas pensiones y sobre todo la parte de cómo financiar las cuestiones? Todos queremos una pensión digna, incluso estamos siempre nosotros definiendo qué se va a entender como digno, porque todas las pensiones en un momento determinado están en una indignidad, en una indecencia que no logra superar. Pero como bien decíamos, el problema es cómo socializamos, cómo interlocutamos con nuestra población para que vaya tomando mayores interés y conciencia porque estamos de la experiencia que tuvimos en la sesión de la comisión de legislativa fue bastante deprimente, bastante frustrante, desesperanzadora, porque parece ser que los dados siguen cargados hacia favorecer la propiedad privada en detrimento de la situación pública, de la situación del derecho humano. Entonces el sistema de pensiones tiene que existir en tanto hay una enorme población que no va a tener derecho a pensión, va a ser una carga social futura, bastante seria, mucha de nuestra gente trabajadora le van a devolver su ahorro, no va a tener pensión. Entonces la situación de cómo mejoramos esas pensiones lleva a ese debate entre las propuestas que claramente es la propuesta de potenciar la propiedad privada, o sea potenciar a las administradores de fondos de pensión versus humanizar la parte del sistema de protección hacia la vejez, invalidez y sobrevivencia, de eso se trata. Entonces el diagnóstico es bastante complicado, en tanto hace falta dinero, las cotizaciones ya son altas y aparentemente van a seguir aumentando, hay debates si las edades deben también de aumentarse, hay problemas si el tiempo de servicio que se subió exageradamente porque antes eran 15 años, hoy son 25 años, la gente no logra cotizar 25 años por diferentes razones, el problema de inestabilidad laboral, el problema de desempleo, de subempleo, hay tantas cosas sociales que afectan al sistema de pensiones, entonces habría que revisar un poco cómo está nuestra economía para que el sistema de pensiones realmente cumpla con la finalidad para lo que es, o sea una pensión para todos, para todas, una pensión que pueda satisfacer las necesidades de la vejez porque la vejez no termina ahí, sino que uno sigue siendo viejo, uno sigue siendo vieja con la pensión, o sea no acaba su vida ahí, entonces es importante entender la población joven, todos aquellos otros sectores que están excluidos, cómo vamos a irlos integrando para que esto sea realmente una fuerte fuerza social que permita que esos dados cargados que hoy están así en favor de las AFP se vayan revirtiendo y podamos nosotros ejercer nuestro derecho humano a una pensión digna, a una vejez satisfactoria. Ahora Santos, se nos hicieron muchas promesas en el 96, se dijeron muchas cosas que en realidad no se cumplieron nunca. Efectivamente, efectivamente, y yo creo que, y esto es una parte fundamental, yo sé que el tiempo en la televisión se vuelve corto, pero yo creo que hay cosas que al pueblo hay que decírselas, hay que recordárselas, para que podamos entrar en un proceso de una reforma que efectivamente venga a resolver el problema. Yo creo que debe de estar fresco en la memoria de las personas, cómo jugaron con nuestra sencillez, con nuestro desconocimiento, con nuestra ignorancia, allá por 1996, cuando se nos vendió la idea de la privatización de las pensiones como la panacea, se nos vendió como la idea de un proyecto, de un modelo que iba a venir a ser la solución para la vejez de las mujeres y de los hombres en El Salvador, y se nos mintió vulgarmente y el gobierno de turno se prestó justamente para que se burlaran del pueblo. Se nos dijo que íbamos a tener pensiones altas, se nos dijo que nosotros íbamos a poder decidir cuándo nos íbamos a retirar, se nos dijo que íbamos a poder tener pensiones, que las íbamos a poder, esos fondos los íbamos a poder utilizar para poner nuestros propios negocios, se nos dijo que íbamos a poder heredarlo. Bueno, se hicieron tantas cosas y desafortunadamente se utilizó a la mujer como un instrumento para engañar a la población. Me recuerdo cuando mandaban a las empresas a jóvenes muy elegantes con unas vestimentas realmente provocativas a engañarnos, a ofrecer camisetas, a ofrecer radios, a ofrecer cualquier cosa con tal de que la gente se afiliara a las administradoras de fondos de pensión. Lo que nunca nos dijeron es que con el solo hecho de privatizar las pensiones se iba a modificar lo que Roger ya dijo, por ejemplo, y que esto es de lo más salvaje que ha ocurrido. Y es que anteriormente, con el sistema que había, con 15 años de cotización, con 15 años de servicio y con la edad, las mujeres o los hombres, teníamos derecho a poder pensionarnos. La modificación que se le hace a la ley en ese momento es que para tener derecho a pensionarse, las mujeres tienen que cumplir 55 años de edad y haber cotizado, no haber trabajado, haber cotizado 25 años. Y que los hombres deben de haber cumplido 60 años de edad y haber cotizado 25. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? ¿Qué es lo que pasa en la realidad? No solo es el problema que tenemos bajas pensiones, no solo es el problema que tenemos una situación de endeudamiento para que poderse les pagar las pensiones a los casi 100 mil pensionados que hay, sino que hay que decirlo, y el pueblo que nos está viendo lo sabe perfectamente bien. Hay muchas mujeres y muchos hombres que cuando van a sacar su historial laboral, resulta que solo les aparecen 20 años, 18 años, 24 años, y no importa si tiene la mujer 55 o 60 años de edad y el hombre 70 años de edad, simple y sencillamente no tiene derecho a pensionarse. O sea, se perdió el derecho a poder pensionarse. Y en concreto, ¿qué es lo que ha significado esto? Que aunque nos dicen que la edad para jubilarse de las mujeres es de 55 y de los hombres 60, hay mujeres que tienen que trabajar 5, 6, 8, 10 años más para ver si llegan a los 25 años de cotización. Lo mismo pasa con los hombres. Y hay muchas personas que, como decimos en Buen Salvadoreño, mueren con las botas puestas porque finalmente no se pueden pensionar. ¿Qué es lo que pasó? Engañaron al pueblo. Como decimos, le dieron paja a la población con el aval del gobierno, con el aval de la superintendencia que estaba aquella señora Francia Brevé, por ahí, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos que debemos de partir de ese principio. Le faltó ahí. Y con la complicidad de los medios de comunicación, porque se montaron tremendas campañas. Eso fue lo más terrible. Los medios de comunicación, que es lo que están haciendo ahora, en este momento, cuando nos están haciendo una propuesta mentirosa, es decir, para reformar el sistema previsional, que no está buscando resolver el problema, sino que lo que está buscando es mejorar el negocio que ha representado las AFP. Entonces, realmente la población debe de saber, jugaron con nosotros, nos quitaron beneficios. Y ahora, lo que es peor, que hay que decírselo al pueblo, yo no sé por qué no se lo estamos diciendo, es que en este momento nosotros no vemos el fracaso de las AFP porque lo que se ha hecho es que se han creado dos decretos que lo que están haciendo es el maquillaje, ¿verdad?, de los resultados de las AFP. Hay que decir, la pensión que le correspondería a una persona que durante su vida solo ganó el salario mínimo no excedería de los 95 dólares. Esa sería la pensión que le correspondería a alguien que ha ganado el salario mínimo toda la vida en las AFP. Sin embargo, le están pagando 207 dólares como pensión mínima. ¿Por qué? Porque hay un decreto por medio del cual el gobierno, y aquí no estamos hablando de partido, aquí estamos hablando de gobierno, el gobierno, la hacienda pública, le está pagando esa pensión. Pero algo más grave todavía, que ese monto de esa cuenta individual, como aquí los salarios son malos, realmente al final de nuestra vida laboral es un monto pequeño el que logramos hacer. Entonces, ese es un monto que de acuerdo a la pensión que me dé, se puede agotar en 5, 6, 7 años, 8 años máximo. ¿Qué pasaría en la práctica después de esos 8 años? Cuando yo ya me gasté, cuando ya recibí ese monto de pensión, yo debo de quedarme a la mendicidad, cuando más lo necesito, cuando estoy más mayor. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Hay otro decreto por medio del cual el gobierno, la hacienda pública, me va a seguir pagando la pensión de manera vitalicia, pero la pensión mínima. O sea, que un pensionado de las AFP puede tener una pensión de 700 dólares, de 600 dólares, durante 7, 8 años, pero al final se va a quedar con una pensión mínima. Esto es lo que ocurrió en Chile y los chilenos estuvieron tranquilos, adormecidos, mientras esa mentira no se convirtió en la realidad que se conoce ahora, que estamos viendo esos grandes movimientos que hay en Chile. Entonces, aquí nos pasa lo mismo. Si a una persona que se ha ido a las AFP, a las personas que se han ido a las AFP, que ya se pensionaron, le pagaran la pensión que le corresponde de acuerdo a su cuenta individual, serían pensiones de hambre, serían pensiones de miseria, porque eso es lo que en realidad le corresponde, pensión de miseria. ¿De acuerdo a este sistema? De acuerdo a este sistema. Por eso es que la propuesta que nosotros hemos venido planteando, hemos venido construyendo, tiene a la base dos pilares. Un pilar solidario, porque debe de existir un pilar solidario, y el pilar privado. Ya vamos a entrar en detalle a la propuesta. O sea, otra de las cosas que no nos dijeron es que en realidad quienes engordaron y siguen engordando son los dueños de las AFP. ¿No es cierto, Roger? Correcto. Es que ahí está la situación. O sea, nosotros como clase trabajadora, lo que estamos tratando es que la población comprenda, se concientice sobre el problema de quién tiene esa propiedad, porque como utilizan, como bien se dice, los medios de la burguesía, en el sentido de engañar, de seguir diciendo que ese dinero que tengo es un gran montón y es mío, cuando realmente a las AFP no les interesa la pensión. A las AFP lo que les interesa es el descuento, o sea, la comisión que se descuenta de cada cotización. Y es un negocio redondo. Redondo. Ahorita, el análisis que hay es que después que se les quita el aseguramiento por sobrevivencia que le tienen que pagar a las aseguradoras, que también son parte del corporativismo capitalista que se está favoreciendo, les queda una ganancia de 28 millones de dólares anuales, libres. Sin arriesgar nada. Sin arriesgar nada. Ellos ya recuperaron varias veces la inversión que hicieron en 1998. 1998. Ya la tienen sumamente asegurada. Incluso la rentabilidad es voraz porque superan mucho de la banca, mucho de negocios rentables que hay en este mes. Los han superado en 3, 4, 5 veces. O sea, es un negocio redondo. Entonces, nuestra propuesta pretende reducir eso. Reducir, porque en algún momento determinado muchos de nosotros decimos que desaparezcan. Así como dicen los chilenos, Chilena, no más AFP. No más AFP. Pero para llegar a eso necesitamos un pueblo enardecido, un pueblo indignado, un pueblo que diga, basta ya de tanta apropiación voraz, de tanta acumulación de riqueza, porque eso, en la medida de que haya más ricos, eso implica que hay más pobres. Ahora, Roger, además de que las altas ganancias de los empresarios, los dueños, que es un grupito pequeño, entonces ya solo son dos empresas, además de eso, se le hicieron parches que hacen que el Estado se endeude cada año en, ¿cuánto? ¿400 millones de dólares? Ahora 5 mil millones la deuda, 5 mil millones de casi el 45, y por eso se está peleando, porque al final ese negocio a ellos no les interesa, y hacen como que el Estado es negligente, que el gobierno no funciona, pero la realidad es que a ellos no les interesa, lo que hay es un interés mercantilista, mercantilista, voraz de quedarse con la ganancia sin, 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 ni siquiera pensar en mayor cosa. O sea, a ellos no les interesa que la gente no tenga pensión, que la gente ande sufriendo, cómo vive, cómo sobrevive, eso no interesa, simplemente si yo estoy bien, entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, esas familias que tienen poder enorme en este país, son el problema. Entonces, como clase de trabajadores, el sistema de pensiones está en esa vorágine, en esa situación de la economía tan difícil, de una gente que no quiere pagar sus impuestos, que no quiere tributar, que sigue acumulando de una manera excesiva. Esas AFP deberían de pagar una gran cantidad de impuestos por la ganancia que tienen, y todavía, como hay esos medios que utilizan e instrumentalizan la noticia, la dan con falsedad, la gente se asusta, la gente se intimida, ¿y qué va a pasar? Pero realmente, todo el meollo del asunto es la apropiación, es la propiedad privada sobre un derecho, y hay que rescatar ese derecho, y hay que potenciar otros sectores que siguen excluidos y están pidiendo ser incorporados al sistema de pensiones, y solo de esa manera, como fuerza social, vamos a poder revertir esa voracidad capitalista, esa voracidad de ganancia que es excesiva. Santos, Roger, les invito a que me acompañen a una pequeña pausa. Cuando regresemos, le vamos a meter el diente a la propuesta que ustedes presentaron para que ya nos siga. Allá en mi barrio le dicen pisto chiche. Yo no sé usted qué calificativo le pondría, pero el negocio es redondo, y a costillas nuestras. Ya regresamos. Gracias por continuar en Sintonía de Gente de Opiniones, seguimos hablando de un tema que nos interesa a todos y a todas, el tema de la reforma, la urgente reforma al sistema de pensiones. Tenemos una nota que nos ha preparado el equipo de prensa, donde la Comisión de Hacienda está trabajando, la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, estudiando las propuestas que hay. Veamos, y luego me gustaría que lo comentáramos, ¿le parece? Listo, veamos. Los trabajadores tuvieron la oportunidad de explayar su propuesta sobre las pensiones. Según su representante, el planteamiento que presentaron no solo resuelve el problema fiscal del país, sino que también garantiza la ampliación de la cobertura y mejora las pensiones para los jubilados de por vida. Y si vamos a hablar del tema que el centro va a hacer la persona humana, la clave es ampliar cobertura, porque el sistema es excluyente. Hay más de 3 millones de personas en este país que no están protegidas por el sistema de pensiones. Entonces, la propuesta de la ICP no nos contempla. En cambio, nosotros sí, ¿ya? Que es otra de las novedades que aparece en la propuesta, que nosotros incorporamos como mínimo 130 mil personas nuevas a la cotización. Otro problema que no tocó la ICP, el tema de las personas que están siendo víctimas de evasión y ilusión provisional. Y nosotros sí, nosotros hablamos que son por lo menos 100 mil en un primer año. Eso va a permitir que el fondo sea más grande y sea más autosostenible y autosustentable. Los representantes de ASA Fondos también reiteraron su postura de incrementar las cotizaciones para crear un fondo solidario que permita pagar pensiones vitalicias, pero según su propio planteamiento, si el fondo común se acaba, el pensionado pasaría a manos del gobierno. Por su parte, el diputado del FMLN, Rolando Mata, aseguró que ASA Fondos ha modificado su propia propuesta, pese a que ellos han pedido que no se modifiquen sus planteamientos. Además, afirmó que aunque buscan seguir administrando los fondos, el sector privado de alguna manera pretende crear un sistema mixto. se está hablando de que debe haber una AFP del Estado, es decir, que haya una participación del sector público. Llámenle como se llame, siempre vamos a tener una reforma mixta del sistema de pensiones. Los diputados de Arena, Gana y PCN mostraron su respaldo a la propuesta de ASA Fondos, pero reconocieron que se debe revisar y cambiar algunos aspectos, como los porcentajes de ganancias para las AFP y la forma en la que se pretende crear el Fondo Solidario. Si se considera que es demasiado alta, por ejemplo, la rentabilidad que está teniendo la AFP, ese es un punto que puede revisarse, que se pruebe cuál es lo que está teniendo y se puede revisar. Nosotros nos estamos sumando a la propuesta de la ICP porque creemos que es la que tiene mayor sustento y lo que le estamos en lo que no hemos estado de acuerdo es simple y sencillamente es en el 3% para crear el Fondo Solidario porque allá hicimos proyecciones a 15 años, a 30 años, trayéndolo a valor presente, o sea, ajustándolo, digamos, a la tasa de inflación y ya nos dimos cuenta que el Fondo Solidario no alcanza para mejorar las pensiones mínimas. Para el representante de los trabajadores, adelantar criterio es una muestra de que los diputados de derecha buscan favorecer a las AFP y sostuvo que continuarán ejerciendo presión para que se apruebe una reforma que garantice una ley equitativa, incluyente y sostenible. El contexto en el que estamos en este momento se están analizando las diferentes propuestas. Vamos a conocer en detalle, vamos a ver la propuesta que ustedes hacen como unidad de trabajadores y trabajadoras. Entiendo que tiene tres partes, me gustaría que lo hubiéramos, lo pudieran detallar. La ampliación de cobertura, mejorar las pensiones y crear un sistema mixto sostenible. Santos. Sí, bueno, lo primero que yo creo que hay que decir es que lo que nos ha motivado realmente a elaborar esta propuesta es la preocupación que hay en primer lugar porque con la privatización de los fondos de pensión lógicamente se le quitó las posibilidades a las instituciones que funcionaron anteriormente como es el Seguro Social y el INPEP de poder seguir pagando las pensiones a los pensionados porque lo que se hizo es que le sacaron a los cotizantes jóvenes le dejaron los pensionados y le dejaron los cotizantes que estaban próximos a pensionarse. Entonces, ¿qué es lo que primero que nosotros tenemos que asegurar en esta propuesta? Que haya capacidad de pagarle las pensiones a los casi 100 mil pensionados que hay del Seguro Social y del INPEP porque este es el gran problema es decir, debemos de garantizarnos que haya capacidad financiera para pagarle la pensión a estos 100 mil pensionados. Segundo, ¿qué debemos de asegurarnos? Que debe de parar el endeudamiento del gobierno. Entonces, tiene que ser el sistema que se proponga lo suficientemente bueno como para que por la vía del pilar solidario se pueda pagarlo en la deuda, se puedan pagar las pensiones y se pueda asegurar pagarle las pensiones a los próximos pensionados, pero además que las pensiones sean de carácter vitalicio. Entonces, partiendo de este principio que es lo que estamos buscando, hemos llegado a la conclusión que esto no se puede solventar si el sistema de pensiones sigue en manos privadas porque si sigue en manos privadas pues lógicamente las AFP no le van a querer pagar las pensiones a los 100 mil jubilados que ya te tienen, a los 100 mil pensionados que hay. Las AFP estarán de acuerdo en seguirle prestando plata al gobierno si les paga más intereses, ¿verdad? Pero el problema es que el gobierno está llegando a un límite de endeudamiento con el tema previsional y aquí cuando decimos el gobierno hay que entender que no estamos hablando de este gobierno, estamos hablando del gobierno de turno, del gobierno que sea porque ¿quién creó la crisis? ¿quién privatizó las pensiones? Arena ¿quién fue el primero que tuvo el problema que ya no pudo seguir pagando las pensiones? Arena con Paco Flores Paco Flores ya no pudo seguir pagando pensiones y empezó el endeudamiento luego Tony Saca ya no podía seguir pagando pensiones vino el famoso fideicomiso o sea el fideicomiso lo crea Arena ¿por qué? porque se dieron cuenta que estaban en un problema que había que darle una solución y la solución más favorable para ellos fue esa entonces yo doy estas explicaciones porque acá es donde viene la necesidad de crear un sistema que tenga ese pilar solidario ¿verdad? y nosotros nuestra propuesta es esa un sistema mixto que pueda dar la capacidad para seguir pagándole las pensiones a los 100 mil pensionados que tengan las posibilidades de de que el gobierno pague el endeudamiento que se ha creado es decir y que se le puedan pagar las pensiones a los futuros pensionados que ese es el gran objetivo correcto pero para esto ¿qué es lo que tenemos que hacer? bueno pero además el sistema previsional no debe de estar limitado al porcentaje bueno el 23% de la población económicamente activa hay que buscar ampliarlo hay que ampliarlo correcto entonces la propuesta nuestra tiene ese propósito porque aquí hay que decirlo y el pueblo debe de entenderlo lamentablemente y no vamos a hablar de todos los empresarios que son malos pero hay malísimos empresarios en este país y por ejemplo cuando el compañero Patricio hacía referencia el día de ayer ante la comisión de hacienda de esa deuda previsional que hay de esa evasión previsional justamente se refería a eso en este país tenemos alrededor de 200 mil trabajadores que los empresarios le descuentan seguro social pero no les descuentan AFP y si les descuentan la AFP se quedan con ella pero tenemos 2 mil trabajadores en el sector formal de la economía que no cotizan a las AFP lógicamente que eso afecta eso tiene un impacto nosotros estamos proponiendo en esta propuesta ampliar la cobertura porque creemos que la población debe de tener ese derecho que ya le da la constitución la constitución del país y en ese sentido nosotros estamos proponiendo primero que la cotización a las AFP o al sistema previsional debe de ser obligatorio y debe de haber persecución para los empresarios que le retienen la cuota a los trabajadores y no la pagan pero igual debe de haber persecución para los empresarios que engañan al trabajador porque los empresarios lo que le dicen mira si te descuento la AFP es como que te reduzca el salario si vos estás de acuerdo no te retengo AFP y es como que te aumente el salario porque ese 6.25% que yo te tengo que retener te lo voy a dar y es como que tengas un aumento lo que no le está diciendo el empresario que él por ley tiene la obligación de pagar el 6.75% entonces cuando él está evadiendo esa responsabilidad lo que está haciendo es engañando al trabajador entonces nosotros creemos que de esos 200.000 trabajadores que están en el sector de la economía formal de a poco pero en poco tiempo deben de estar ya deben de estar pagando su seguridad social y de esa manera de acuerdo a unos números que se tienen sobre la base de información del Banco Central de Reserva eso empieza a ser la solución del problema la otra cuestión que nosotros estamos planteando es que los trabajadores del sector de la economía mal llamada informal deben de tener la posibilidad real también de entrar al sistema pero aquí estamos hablando de los trabajadores y trabajadoras profesionales que trabajan por contratos de servicio que no tienen ninguna prestación estamos hablando de los trabajadores de las microempresas que tampoco tienen las posibilidades de los dueños de esas microempresas que tampoco tienen posibilidades estamos hablando de los trabajadores agrícolas que tampoco tienen posibilidades estamos hablando de las trabajadoras y de los trabajadores de servicios de servicios ¿verdad? estamos hablando de ir ampliando la cobertura ¿verdad? y por eso es que estamos pensando y estamos proponiendo que debe de ser un sistema mixto Ahora Roger ¿cuáles son las medidas que proponen para aumentar las pensiones? Vaya nosotros estamos tratando de que la población entienda que la cuenta individual ha fracasado por ende hay que buscar una alternativa a ese problema porque las pensiones van a continuar bajas la población se va reduciendo si hoy se habla del 24 eso significa que de cada cuatro gente solo uno y de ese uno no todo el 100% va a tener derecho a pensión entonces eso es grave eso es grave entonces nuestra opción es cómo integramos a la mayoría de trabajadores trabajadoras salvadoreñas que están en distintas actividades porque la gente siempre trabaja ya sea en su casa ya sea en una parte pero siempre trabaja porque necesita ingresos para vivir el punto es que las AFP solo entienden el negocio entonces voy a buscar a las personas con las cuales yo puedo tener el negocio y quiénes son esas personas las que ganan salario entonces por qué me voy a ir a meter a Santos que es de la industria eléctrica ¿te acordás cómo era? no yo no voy a dar electricidad a lo rural porque allí no tiene gracia no hay negocio no hay negocio entonces solo los cables donde hay negocio en las colonias que pueden tener un mayor poder adquisitivo pues entonces nuestra propuesta pretende romper con eso y tratar de incentivar a toda esa otra población trabajadoras a domicilio trabajadoras del hogar profesionales abogados ingenieros sociólogos toda aquella gente médico que están asociados de alguna manera y que eso les va a permitir accesar al sistema entonces hay que irles a explicarle entonces la estrategia siempre es informativa porque yo recuerdo cuando se dio la privatización hubo líneas de gobierno de arena que el INPEC y el seguro social no deberían de hacer propaganda entonces la estrategia era burro amarrado tigre suelto entonces hoy queremos que eso el Instituto Nacional de Previsión Social que es la propuesta que tenemos nosotros como la instancia rectora del sistema de pensiones nueva entre la fusión del INPEC y del seguro social entonces esa es la que se va a encargar de generar estrategias para hacer que esta gente entienda se conciencia del proceso que hay que hacer para integrarse y cotizar para hacer eso vamos a hacer estrategias de comunicación como este tipo este canal es importantísimo para ir socializando en la población toda esa necesidad entonces la estrategia es primero como decía Santos lo que está como más porque es una cosa gradual son más la AFP tiene 3 millones registrados pero solo cotizan 700 mil entonces ahí hay un montón de gente que de alguna manera por desconocer el derecho humano a la vejeza a la invalidez y la sobrevivencia entonces la idea es esa gente que ha evadido la previsión social ¿por qué no se dice quiénes son los empresarios que han evadido eso? ¿por qué el fiscal Douglas Meléndez no va de cara porque ese delito la apropiación indebida de las cotizaciones ¿por qué no dice de esas 200 mil que no pagan la previsión social son las empresas tales y tales y tales y tales ¿por qué no se dice eso? ah porque eso en un momento determinado va a empezar a desestabilizar el estatus quo de tanta gente que tiene poder en este país pero están robando están robando entonces es delito como nosotros decimos es delito entonces ¿por qué la fiscalía no persigue ese delito? ¿a quién hemos visto en este país que han metido presos por evadir la previsión social? a nadie a nadie sin embargo los trabajadores cuando accesan a la salud resulta que el seguro social no los atiende porque la cotización no está al día que la FP en un momento determinado como decía Santos yo vengo aquí vengo a jubilarme sí pero fíjese que su patrón no le cotizó durante cierto tiempo entonces le falta años para tener los 25 entonces la gente empieza a frustrarse empieza a desesperanzarse entonces la lógica nuestra de la propuesta que tenemos es que en un momento determinado eso cambie y haya de nuevo solidaridad solidaridad de aquellos que pueden tener mejores poder adquisitivo mejores salarios que sustenten a los que no tienen mejores salarios y sobre todo a los que no tienen salario porque la idea es que no es que hacer un club un club solo para determinadas personas que van a tener derechos sino que la idea es que el país necesita que toda gente tenga derecho porque el derecho no es exclusivo para unos en detrimento de otros entonces nosotros creemos que los diputados con la situación que se dio en el marco de la discusión en la Comisión de Hacienda hay ahí hay gravedad porque el diputado Ponce los diputados ya están como manifestando que están de acuerdo en la propuesta de la ICP y la de la ICP se metió el 22 de febrero la de nosotros está el 17 de mayo tienen que conocerla tienen que debatirla tienen que equilibrar el debate participar nosotros en el debate porque sustentamos esta propuesta porque es de beneficio a la gente y la otra propuesta es de beneficio a los administradores de las pensiones de las administradores de pensión y entonces ahí está el desequilibrio entonces nosotros animamos que ese debate en la Comisión de Hacienda debe abrirse debe ser sano debe ser participativo transparente para que la propuesta sea realmente una propuesta debatida y no sea como la de 1996 que fue una propuesta totalmente sin debatirse simplemente impuesta a la gente y después la gente está sufriendo hoy después de 20 años de estarse aplicando esa ley injusta y totalmente deshumanizante perfecto Roger Santos tenemos que hacer otra pequeña pausa cuando regresemos vamos a conocer más detalles lo que tiene que ver con bueno esto que se dice que se pretende confiscar los dineros de la gente porque hay muchas mentiras que se dicen en el ambiente no nos va a alcanzar el tiempo pero vamos a intentarlo y desde ya les digo hay que unir más seguido por aquí ¿verdad? una pausa y venimos con más bueno seguimos hablando de la propuesta que han presentado los trabajadores para hacer esta reforma integral al sistema de pensiones Santos se dicen tantas cosas en esta campaña que se ha montado para pues como ya decíamos promover esta propuesta que tienen los privados por ejemplo se dice que que se va a confiscar el dinero de la gente como se nos vendió en el 96 la cuenta individual como la palacea ahora le quieren meter miedo a la gente de que se le va a robar eso a la gente yo creo que este es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país y esto por eso es que iniciábamos con esta parte y es que se le apuesta mucho a mentir 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 y al final quizás por la falta de interés que la población tiene en estos temas se termina creyendo que lo que nos están diciendo es verdad pero bueno nosotros somos trabajadores nosotros tenemos interés en que el sistema previsional funcione y acá no hay ninguna posibilidad de que se confisque nada porque la propuesta es clara y los fondos que se persiguen producto de las cotizaciones de los trabajadores no pueden ser utilizados para ningún otro fin nosotros conscientes de de todas estas campañas publicitarias que siempre se hacen tendientes a desacreditar lo que se quiere hacer y muchas veces en beneficio de la de las grandes mayorías en beneficio de la población desde la la propuesta que estamos haciendo tiene como digamos la creación de un instituto nacional autónomo de previsión social este instituto nacional autónomo con nosotros estamos proponiendo que se cree que tiene que ser producto del aprovechamiento de la capacidad instalada que ya tiene la UPIS y el INPEP sería una instancia o una institución con una administración tripartita una administración donde estaríamos representados los trabajadores activos donde estarían representados los trabajadores jubilados donde estaría representado el gobierno donde estaría representada la empresa privada entonces con una administración tripartita que lo que tiene que hacer es garantizar como decía Roger esta institución debe de garantizar el la el funcionamiento transparente esta institución debe de garantizar la aplicación correcta de la ley esta institución debe de garantizar que la seguridad social estaría ampliándose para la población de acuerdo a lo establecido en la constitución entonces no hay forma de que se esté expropiando ni que se le esté quitando nada a nadie y es y esta comisión tendría la obligación de seguir viendo esto como un derecho es que es correcto es que es correcto no como un negocio es que lo que nosotros estamos proponiendo es dejar de que esto siga funcionando como un negocio altamente rentable para unos pocos empresarios y que esas ganancias que esas utilidades que están obteniendo sean utilizadas justamente para aplicarlo en la previsión social nosotros estamos proponiendo por ejemplo de que la pensión básica universal que en este momento se le otorga alrededor de 32 mil adultos mayores esta sea incrementada en el primer año a 39 mil es decir y de donde va a salir esa plata realmente va a salir de la comisión que se va que debe de cobrar este este instituto pero que es una comisión que pasa del 17% que actualmente se paga roger en las AFP al 9.5% es decir ese ya es un beneficio ese ya es un beneficio pero aun haciendo esto como en la institución que nosotros estamos proponiendo que se cree no tendría fines de lucro verdad entonces esta comisión será suficiente para crear ese fondo rotativo de solidario vitalicio de donde se van a pagar las pensiones actuales y nosotros insistimos con la población con los pensionados con las pensionadas insistimos en que ellos deben de tener conciencia que en este momento no hay plata para pagarles las pensiones a ellos no hay plata y que la propuesta que nosotros estamos haciendo con la creación de este fondo solidario producto de las aportaciones estaríamos garantizando que se pueda pagar la pensión de los 100 mil pensionados que hay que se paguen los certificados de traspaso que se paguen las nuevas pensiones pero además asegurarnos que la pensión sea de carácter vitalicia entonces aquí no estamos hablando de expropiación aquí estamos hablando nosotros no podemos venir a hablar de que nos expropien nuestro nuestro fondo nosotros de lo que estamos hablando en nuestra propuesta es que se que se debe de crear un fondo verdad solidario un fondo que debe de servir justamente para que el estado pueda pueda satisfacer ese compromiso que tiene de pagarle la pensión a los pensionados y esto se haría a través del instituto ahora Roger en esto hay muchas coincidencias con la propuesta del gobierno que ha sido presentada en el programa El Salvador Adelante si o sea que para que la población nos entienda está el punto de la estatización que es el extremo donde estaba el AUPIS y el INPEP era administrado por el estado de acuerdo con lo que lo dice la constitución vienen los neoliberales y expropian las pensiones y se jalan todos los fondos para sus intereses y eso es lo que llaman la sustitución de este sistema por el otro entonces estamos en los dos extremos la estatización versus la privatización entonces ¿qué toca? una medida de alguna manera equilibrada el sistema mixto entonces el sistema mixto hacemos y nuestra propuesta lo contempla para que la gente que tenga buenos salarios y le sobre la plata bueno que lo ahorre en una cuenta individual pero su parte medular hasta 600 dólares va a ser para el fondo solidario vitalicio porque la solidaridad se ha perdido no hay solidaridad si aquí cada quien está velando por su propio pellejo si logra ahorrar bien si su empleo es permanente y va a durar 25 años suerte pero el problema es que la inestabilidad laboral que existe el grande subempleo y desempleo entonces eso afecta sustancialmente mi capacidad de lograr 25 años de servicio incluso nosotros estábamos que había que buscar alguna opción para aquellos trabajos ingratos que hayan peligrosos riesgosos que no van a durar 25 años entonces mucha gente sale afectada las maquilas por ejemplo tienen de acuerdo al análisis esa mota esa situación de químicos que manejan tienen una vida limitada y todo el mundo que ha trabajado en maquil y sale está afectado con enfermedades profesionales entonces ¿y quién? ¿y cómo se va a controlar eso? entonces nuestra propuesta es tratar de que nuestra población entienda que a nadie se le está robando nada que a nadie se le está expropiando nada simplemente estamos cumpliendo con la finalidad de dar pensiones entonces esos fondos así como que así como que como fueron y se sacaron del INPEP y del seguro social igual va a pasar o sea los vamos a volver a sacar de las AFP y se van a integrar al INAP y nadie se va a robar nada esa es cuestión de transparencia y de ética o sea nadie se está emocionando con eso simplemente como decía Santos es de que ahorita las AFP no les interesa cómo quedan los 100 mil pensionados no les interesa y lo único que les interesa es bloquear a través del endeudamiento el ejercicio de este gobierno eso es lo que les interesa porque ellos no viven de eso viven de la comisión entonces ellos al quitarnos a cada uno de los que estamos aquí la comisión que es del 17% ya estuvo ¿cuál es el problema? si un momento el Estado se endeuda es problema del Estado es problema del gobierno yo simplemente agarro mis 28 millones y cuál es el problema entonces esa situación en la que hay que vencer por eso es importante abrir el debate y agradecemos mucho a la gente porque ese es el debate que debemos de tener esas mentiras ya bastan ya basta de engaño la gente está está viendo realmente cómo el debate va generándose entonces 43 votos son los que necesitan 43 diputados porque es una reforma de ley entonces si todos esos diputados de derecha están ya comprados están vendidos ya sobre una propuesta de seguir potenciando las AFP yo les digo que están equivocados están equivocados y los costos van a ser altos entonces necesitamos que esos diputados entiendan que las propuestas deben de debatirse democráticamente participativamente para que la situación se equilibre y nuestra propuesta va hacia la clase trabajadora la propuesta de la ICP va en favor de las administradoras de fondos de pensión perfecto Roger y Santos no tenemos más tiempo quiero agradecerles que hayan aceptado esta invitación espero que vengan más seguido para poder seguir informando a la ciudadanía sobre cómo esto evoluciona y como dijo Santos al principio tenemos que aprovechar esta oportunidad de oro no podemos dejar pasar y que nos vuelvan a timar